¡Suscríbete! El enterrador Es más grande y más fuerte que Julio ¿Y este kilómetro de baño? No, pero espérate Julio, párate al lado de él Yo abandoné la lucha libre hace muchos años Julio, Julio, qué buen pelotero Me ha salido del negro conga Julio, ya lo sabe Julio, discúlpeme, Sabanda Sabanda, discúlpeme Él no se lo va a poder poner No es que lo rompa, que te lo ponga Sabanda Quítate el... Hágase, hágase Hágame el favor Para quienes nos escuchan Señores, desde Jaina por el mundo Aquí está Sabanda Muy particular Sí, sí Encendido No va a quedar No va a quedar un mambero vivo Ni un dembocero, tampoco a todo el mundo Me lo van a ver Porque yo soy el enterrador El on the take El on the take El del mambo llegó para quedarse Sabanda, es verdad que tú estás haciendo brujería para pegarte Yo siempre estoy con las fuerzas oscuras Pero espérate Pero espérate Yo estoy con las fuerzas oscuras porque soy negro No, no, en serio No puedo estar pendiente a cosas que no sean las fuerzas oscuras Si hay que hacer... ¿Qué es lo que tú dijiste? Brujería Brujería Vamos a llegarle a ella ¿Cuál es tu mayor contrincante? Él lo quiere Él dijo que él va a acabar con todo lo... Contrincante, no veo Voy a acabar con lo que tenga en el medio si es que hay algo Si es que queda algo ¿Quién es ese? Omega 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 ¿De qué es que tú estás hablando? Por ejemplo, tú estás... Omega Tú no sabes quién es Omega ¿Quién? Omega Sujeto Alajazar Pero eso está muerto Yo lo enterré Lo enterré Eso está muerto Ya lo enterré O sea, gente lo voy a revivir un día de esto cuando grabe con ellos Ah, cuando tú decidas Tú le des la oportunidad Sí, porque yo lo entierro Ajá Y yo mismo lo saco de la tumba Ok El diablo Sabanda, una pregunta, hermano Tu mamá se dio cuenta que tú saliste con esa blusa puesta Pero por Dios Pero Fili, respeta al invitado Fili Miren el tamaño Fili, respeta Fili, respeta al invitado Mira a los molleros, Sabanda Mira a los molleros Y mira a la manaza Y todo lo que tiene ahí Fili Fili, respeta al invitado Aunque tiene una loca bajo el brazo Pero respeta al invitado Tú sabes que vengo de otra tumba No hay chance No hay tiempo Sabanda Ya vamos a hablar un poquito En serio Vamos a trabajar No, yo he dicho Lo he dicho aquí Te lo he dicho a ti un millón de veces A mí me gusta el show de Sabanda Y digo lo siguiente Sabanda va a dar un tablazo tan grande Que no va a haber manera de caerle atrás Te voy a decir algo Que quizás mucha gente no lo sabe Sabanda Suele irse un mes y dos meses A todas esas islas Que están aquí en Las islas de Caribe Caribe Atillano Es cierto Y cuando viene allá para acá Bueno, Sabanda actualmente vive de esto Sí O sea, del arte Sí, sí, sí Sabanda Tenemos tremenda orquesta Que me apoya siempre Bueno, ahí anda Pianista Estrella Miguel Sí Que siempre me da la mano Miguel Piano Ok Tú tienes gran incidencia En el Caribe Atillano Sí, sí Porque tú sabes que La influencia que nosotros hacemos Viene del rock y del metal Sí Entonces Ahora en diciembre estamos por esos lados Dándole alegría a la gente Ok Sabanda ¿Cuántos años ya tienes tú como artista? O sea, antes del cambio Porque yo creo haberte visto En alguna otra agrupación ¿O no? Sí Hemos caminado en algunas agrupaciones ¿Ah, sí? Sí, sí, sí No tan famosas, ¿no? Pero sí hemos estado en algunas agrupaciones Y ya con lo que está nosotros Tenemos alrededor de siete años ¿Siete años? Sí, sí Muy bien Y este nuevo look ¿Qué tal le ha funcionado a ustedes? No, no, no Yo sé que sí Pero lo que quiero decir Es que yo conozco a esa banda De otra Con otra Con otra Perspectiva, ¿no? Y ahora con este nuevo look Ya de un tiempo a esta parte ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha trabajado? Mira ¿Ha funcionado? Ha funcionado Sí Pensaba al principio Que no iba a dar resultados Pero Yo Como yo vengo del heavy metal Yo lo que adapté Es lo que yo hacía antes Al mambo Ok Hay que decir Que este tipo de Este tipo de show Ya se está Se está viendo con mucha notoriedad Porque ya no solo es hacer música Tenemos el artista de bachata El bachatero muy El Eudio del Invergible Porque no es solamente Es un show No es solamente hacer la música Si no, tú tienes que Que combinar un show Que hacer bailes Que hacer este tipo de cosas Y todos lo han hecho Lo que pasa es que lo hacían En menor proporción Los artistas urbanos Ellos entran desde A los estudios Desde su vehículo Y una cámara que lo sigue Y todo eso O sea, eso es party también Ya los artistas urbanos Tienen que bajarle también Porque todos los artistas urbanos Es un vaso de phone Y una cancha Y un grupo de mujeres Dando golpes Y un grupo de gente Y cuando vienen entrando Por los pasillos De los camerinos De los canales de televisión Yo hoy le hice una canción Al vaso de phone Al ver tanta gente Con vaso de phone Yo le tengo un mambo Encendido Al vaso de phone Activo yo con mi flow Que tengo mi vaso de phone Lleno es el beso de ron Yo tengo mi vaso de phone Estoy yo metido en chelcha Mi vaso de phone Lleno de cerveza Tú sabes bien monstruo pana Mi vaso de phone Desde por la mañana Estoy metido en vacilo Activo mi vaso de phone Yo tengo lleno de ron No cojo corte mi vaso de phone Y el coro Activo yo con mi flow Que tengo mi vaso de phone Lleno es el beso de ron Yo tengo mi vaso de phone Encendido Está muy bueno Está bien Estaba anda Tú tienes influencia de heavy metal Como bien establece No has encontrado Algunas personas Que han dicho Que tú estás medio loco No 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 he encontrado personas Que me han dicho Que estoy medio loco Es que estoy loco entero Medio no No me ayudan ahí Pero Si yo creo que soy Que estoy loco Porque Esa influencia de heavy metal Conlleva mucha Mucha vertiente ¿Me entiendes? Ajá Entonces Yo sacarlo ahora En el mambo Porque yo estaba Lo tenía clandestino Underground Ok Ahora lo estoy sacando A flote En un ritmo Que es muy popular Pero es que Es muy poco usual Una persona ¿Tú eres de Jaina ¿Tú eres de Jaina o de Niwa? De Jaina Un tigre de Jaina De repente Heavy metal Esto como que es inusual Yo lo conozco Julio Y te digo Él siempre Hacía esas giras Por esas islas Y él comenzó A utilizar eso Por allá Y vio que le funcionó Y entonces Almó su orquesta aquí Y le está yendo bien Le está funcionando Vamos a ver Sabanda Tú has tenido Algún tipo de incidencia En el ámbito Del turismo Es decir Tú has trabajado Para alguna empresa En playas Así como Sí, claro Claro Como atractivo ¿No? Claro, claro Yo tuve Varias veces En hoteles O sea Tú vienes de ahí Yo vengo Del entretenimiento Hotelero también Por eso tú hablas Un poco de inglés Un poco de algunos idiomas Sí, yo hablo Varios idiomas ¿En serio? Pero sí ¿Cuántos idiomas? Yo hablo de idiomas Principalmente ¿Inglés, español? No, no Yo hablo español Y mucha mierda Espérate 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 Estamos en radio Ay, caramba Pero le pegamos A otros Si ustedes quieren Le pegamos Pero eso es lo principal Es que son malos ¿Para qué los traen Entonces? Son malos ¿Qué es eso? Hay llamada Hay llamada Una pregunta Yo creo que son malos ¿Qué dice el público? Sabanda Fili está malo Es que son malos ¿Para qué los traen? Ese es el golpe Ese es el golpe ¿Para qué pasó? Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, señores Sabanda Vemos que Tú canta bachata Merengue También eres muy completo Fuera del personaje Fuera de la máscara Siempre la policía Recuerdo que una bonita En la tiradente No, señores En serio En serio Hasta tú te muestras Una vez salimos De la zona Que trabajábamos antes Y en la tiradente Se paró una patrulla Y le dijo Mira Moreno A la maiquino Revísalo Porque está cargado Luego de eso Sé que en Japón Tú tuviste una experiencia Que por eso fue Que te dedicaste a la música En Japón Tú tuviste problemas Con una yakuza Con un yakuza, señora En que usted no lo cree Yo estuve en Japón Mucho tiempo ¿En Japón? Arreglando nevera No, yo fui contratado En ese momento Estoy hablando De los niveles 2007-2006 Ok Me abordó un señor Me dijo Te necesito para que Me hagas un show Allá en Japón ¿En Japón? Wow Yo Dudé un poquito Porque cuando me hablan De Japón Esa vaina está muy lejos Mira, mira Mira, mira Ella está loca Él es artista Y salió una comedia Que de mí Siga, sigue Calma, calma Entonces Le dije Dije yo Al tipo Está bien Pero 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 De mí lo hablaba No lo pagues Calma Sigue No te dejes No te dejes No te dejes provocar Sigue Está bien Ya yo tenía los cabellos Le dije Pero que no te confundas Los cabellos Yo con Con mi hombría No relajo Claro Porque Él dijo No hay problema El tipo Era japonés Pero un japonés Julio Un japonés Me embarqué Y fui a Japón Ya aclarado Todo Lo demás Lo demás Lo detalle Efectivamente Tuvimos allá Como 6, 7 meses Casi un año Casi un año En Curulazos Se llama Curumé El municipio Ahí En Fukuoka Y caminamos Varias discotecas Varios bares Haciendo show Haciendo cosas ¿Y cómo le fue Con la relación Sabanda? El japonés Se portó bien Te fue bien Te fue bien Sabanda Sabanda No llores Y di la historia completa Picaste Picaste Calma Japón es frío Vi nieve Por primera vez Si me fui bien Me fue bien Si picaste allá Fue el pique Que es lo que se picó Pero Pero ¿Qué es lo que pasa? Que yo te he hecho De chiste No Sabanda Sigue Sigue No Sabanda Escúselo Escúselo ¿Por qué? Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez Ellos están malos Ay Dios Ay Dios Vi por qué No 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 y y y y y el café ¿Y qué haces con Zabanda? Zabanda bien Vamos a continuar con la entrevista Zabanda, ¿qué pasó ya finalmente? Japón me fue, no se puede decir regular Dure un tiempo allá en Japón Muchos shows, sí, muy bien, muchas discotecas Y los japoneses quedaron encantados Tanto se quemaron que me volvieron a buscar Es que el viaje es lejos Pero hicieron varias ofertas en verdad Yo me resistía, volví para allá muy lejos Muy frío No, no, yo no entendía ese idioma Exacto, porque el idioma es muy distinto Entonces ellos sí me entendían a mí muy bien ¿Cómo? Él dijo que le hablaba dos idiomas En el segundo Dije yo voy para Santo Domingo a enterrar A Omega A Omega Que no sé qué hace ahí ¿Qué hace? ¿No sabe qué hace? No sé qué hace ahí No sé qué hacen Pero Omega, estoy para ti principalmente Porque tú me bloqueaste muchos días ¿Cómo? ¿Cómo Omega te bloqueó? Vamos a ver, ¿cómo Omega te bloqueó Zabanda? Omega, a Sabienda, porque Omega sabía que yo venía en camino Habló con muchos DJs Ajá Dijo, a ese no me lo dejen pasar ¿Cómo? Y pagó contra Payola, contra mí Tú estás, no, espérate Este lado, ese es contra Payola Eso se usa contra Payola Sí, sí, sí Aquí se usa Hay tipos que graban un tema Hay tipos que graban un tema que es famoso en otro país Y pagan para que no suene el original Hasta que ellos se metan bien Yo sí conocí el método de cuando un artista viene subiendo El artista que está en el momento Lo manda a frenar Lo firma No, pero Mega manda a frenar Es otra cosa Pero en el caso Zabanda, permítame dudarlo Aunque usted es más grande que yo es más fuerte Yo sé que usted me puse Bueno, buscate un tema que se llama Julio, lo he escuchado Se llama Oh, oh, oh Sí, sí, sí Ese tema es durísimo Ese tema Lo grabé yo Con el pianista De él Ok Ah, ese es el que dice Oh, oh, oh No, no, no En ese momento era Felito Piano Con Felito Piano Sí, sí Felito Piano Le mostró el tema a él Ok Y él me le cogió todos los trucos al tema De ahí sacó, salió el tema Él tiene unos parecidos Ustedes pueden oír el tema que dice No, no No, pero el mismo swing El mismo swing de los cachimbo El mismo swing de los La misma estructura musical La misma estructura musical Donde él dice Escuche, escuche, escuche Sí, sí Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Todo ese segmento era del tema mío Eso hace mucho Ok, ese tema Tú dices entonces Esto es para bailar Ok, vamos a establecer esto para el corte, señores Tú dices que Omega pagó contra Payola Y te cogió y tomó la estructura musical de uno de sus temas El que dice, oh, oh Claro que sí Omega Omega no salía de Jaina No salía de Jaina Yo recuerdo, de verdad Buscando, buscando, buscando Los colores Tú le estás diciendo a la gente aquí Que quizás tú no estás más lejos porque Omega te bloqueó Omega y sus allegados, claro que sí Me bloquean en ese momento Pero Las fuerzas oscuras están ahora activas Y vengo Tú hablas de fuerzas oscuras porque todos los que están contigo tocando son Prieto Y visten de negro Tito Swing Tú viste un rosa con Tito Swing, recuerdo también Yo soy gozado Tito Swing, no, no, no No, eso, no quiero ni hablar de él Porque es muy insignificante Entonces Tito Swing, él quería chocar conmigo Yo le dije, coge tu lugar ¿Y cuál es el lugar de él? Está en una esquina, nadie sabe dónde está Es verdad, señores Tiene un tiempito con nosotros Entonces Está abatido No, no, abatido, no, no está sonando Yo voy en camino Gracias al apoyo de ustedes, no lo puedo negar también En camino a convertirme el number one En el mambo Y cuidado, Toño Y lo demás En el merengue completo Mamacita Bueno, agradecerle a Zabanda Que ha estado con nosotros Esperamos Yo estoy convencido realmente De que el fenómeno Zabanda Está teniendo los resultados Que todos esperamos Yo tengo el convencimiento Yo Dale tus redes sociales Zabanda Arroba Zabanda Con la Z En todas las redes sociales YouTube Facebook Instagram Busquenme ahí Y como siempre Yo no soy bueno haciendo chistes No soy bueno Pero me dijeron Como un programa de humor Dale un chiste a los muchachos Dale Dale Zabanda Y yo no soy bueno Mírenme la cara Que no tengo cara ni de eso Y el cuerpo Pero ahí en Jaina Pasó un problema ¿Qué pasó? Se quemó el correo Ajá ¿El correo de Jaina Se quemó? ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Qué sucedió? No hubo un sobreviviente T의로 de jureauduna Yo h Orange Co My What The Qué 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 Qué